Arrancamos la semana con un lanzamiento que me pone muy feliz porque me lo pasaron antes de que saliese Se están generando las conexiones Y me pasaron Creatures of Ava Arrancamos con Creatures of Ava Lanzamiento de la semana En un título muy, muy particular De exploración, de recolección de criaturas Pero no como el estilo de Pokémon de captura para nuestra propia satisfacción Sino que somos más una especie de ayudante de la naturaleza Caemos en este mundillo Donde vamos a estar recorriendo con todo tipo de artilugios Vamos a poder ir explorando y ayudando a los diferentes monstruitos Estos bichitos que ustedes ven Vamos a ir ayudando a todo este tipo de criaturas No capturándolas ni haciéndolas que nos sigan Sino dándole una mano para que puedan desarrollarse de manera natural Todo con la ayuda de diferentes... Con este báculo que ustedes ven Que vamos a estar usando para mover, desplazar O ubicar en ciertas locaciones a las diferentes criaturas Para poder seguir avanzando Obviamente el juego es mucho de diferentes pasas Y que tiene varias maneras de ir solucionando Resolviendo estos acertijos Con criaturas que necesitan ser ayudadas Pero por ahí no quieren ser ayudadas Entonces tenemos que ir como... Dándoles una mano a la fuerza Vamos a ir explorando todo este mundo Con diferentes biomas Con diferentes... Obviamente con criaturas más chiquitas Con criaturas más grandes Vamos a ir sacando fotos como pueden ver Para recolectar información Para poder ir entendiendo que es Lo que requiere cada una de las criaturas Que vamos a ir viendo Pero lo que es interesante Es la cantidad y la variedad De tipos de criaturas Que vamos a ir encontrando Con las que vamos a ir cruzándonos Y bueno, tenemos este... Este buen hombre Este buen habitante del mundo Que logra entender nuestras intenciones Y bueno, va a ir ayudándonos en el camino Guiándonos Pero nosotros vamos a ir haciendo todo el trabajo Las misiones no son... Capaz que en la variedad No son demasiado variables Buscamos algo Volvemos Lo entregamos Y así sucesivamente Obviamente en el camino Vamos a ir recolectando Nuevas habilidades Nuevas funciones Vamos a ir explorando De manera más profunda Vamos a poder acceder a zonas nuevas Todo este tema de la exploración Está muy... Está muy atado Digamos a las habilidades Que tiene nuestro personaje Y vamos a ir obviamente Encontrando todo tipo de biomas Con diferentes tipos de criaturas Lo cual hace que Las exploraciones O el desarrollo del juego Se sienta fresco siempre Y podamos dar una continuidad Que así lo requiere La verdad que el juego Está muy interesante Muy interesante También lo interesante Es que va a salir en Game Pass día 1 Ya debería estar en el servicio Porque el juego salió hoy mismo Así que podía hablar un poco Que me venía genial Porque caía el miércoles Caía efectivamente Este mismo día Día 1 a Game Pass Así que es una opción De lo más interesante Para poder testear Dicho esto El juego aún no tiene fecha No tiene precio En Steam Estoy mirando Lo que me interesaría saber Que no voy a poder decirles Es si tiene precio regional Efectivamente Si sale con precio regional Que normalmente Por la desarrolladora Que es Eleven Bits Calculo que si va a tener Precio regional Si exactamente Se pide por adelantado Sale hoy Sale 12 mil pesos Que con el tema Con el tema De la conversión Pero si Tienes de impuestos Más o menos Serán Deben ser menos De 20 mil pesos Pero bueno Estaba para pedir No tiene precio todavía En Steam Lo cual es Es un bajón Porque normalmente Me gusta comentarles A ver si tiene Precio regional o no Pero bueno Saben que va a estar En Game Pass día 1 Propone algo Totalmente diferente Que es ayudar En vez de Domesticar De manera agresiva O obligatoria Sino que vamos a ir Estudiando Entendiendo la escritura Una buena opción Y interesante Puedo gastar en Game Pass Así que Vamos a pasar A nuestro siguiente Yogo Tenemos Alaskan Road Tracker Defaldó el simulator Pero Alaskan Road Trackers Que tenemos acá Juego de conducción De simulador De automóviles Ustedes saben Lo que yo pienso De los simuladores Me pasan muchos Muchos de estos Para Para probar Para jugar Los voy testeando Obviamente Porque normalmente Porque me gusta Encontrarme Con aquellos Que están más Ocultos Aquellas joyitas Bueno No es el caso De Alaskan Sin embargo Debo decir Que es un juego Que si te gustan Los camiones Estos Trucker Simulator Donde tenemos Que manejar Nuestro propio camión Ir de una punta A la otra Recorrer paisajes Está interesante Está interesante El juego Está bien Sin embargo Tiene alguna Cierta cantidad De problemas Debo decir Que el juego Está bien El juego En realidad Está bien La idea Está interesante La idea Está buena Porque Porque me parece Que es un buen Approach Que tengamos Toda esta Mecánica Donde Efectivamente Tenemos que Hacernos cargo Del camión Tenemos que Ir de acá Para allá Tenemos un GPS Tenemos un Un destino En el cual Vamos a ir recorriendo Diferentes paisajes Cuales Cuales son los problemas Cuales son los problemas Es que el juego Está muy mal Optimizado Le falta mucho Le falta mucho Tiene muchos problemas De interfaz Lo vemos en pantalla Está bastante interesante Porque es bastante Acertado El juego Realmente Le cuesta mucho Entonces Es difícil Normalmente Tener una experiencia Inmersiva Porque solemos Encontrarnos Con diferentes problemas No hay mucha simulación Dentro De lo que Propone un simulador Entonces Es como que Se vuelve Algo Entiendo Que tiene que ser Monótono Entiendo que tiene que ser Monótono En cierto Punto Tiene que Encontrar un equilibrio Entre la monotonidad Y la acción Digamos Que requiere Este tipo de juego Pero Como muy seco De contenido Y después Es como que Te sacan Un poco De la inmersión La El tema De los movimientos El tema De experiencia Que el personaje Tiene que ir haciendo Como pueden ver Ahora En el El manubrio El manubrio Es como que Parece que va temblando Entonces Como que hay poco Hay poca inmersión Esa es la realidad Hay poca inmersión Y Andamos en camión Y es como que Andamos en un camión A 150 kilómetros Pasando autos Que normalmente No es lo que sucede Tendría que ser algo Más dificultoso Tener que pasar autos Y lo pasamos Como si anduviéramos Si fuera el Mario Kart Desde parado No tenemos Está bien Que uno normalmente Suele andar Andar en estos tipos De juegos A los pedos Pero No hay No hay como Simulador de camión Sino que Parece que andamos En una camioneta Una camioneta Esa es toda Culo de ahora De última generación Entonces Andamos a los pedos Y Pasamos todos los cosas No hay problema Parece una carrera Más que Un simulador Per se Está como muy Simplificado En ese sentido En ese sentido También Entonces es como que Bueno No se genera Ese tipo de inmersión Que requiere O que Realmente Necesita el juego Dicho esto El juego Salió El 18 de octubre Del año pasado Viene actualizándose Y me lo pasaron En realidad Porque salió En consolas Actualmente El juego Sale 22 dólares Y En Playstation Ya les voy a decir Cuanto sale En Playstation Está 29 dolarucos Y en Xbox 24 mil 25 mil pesos Que al cambio Creo que Más o menos Queda más barato El de El de Xbox Con impuestos Y todo Si va a salir Más barato El de Xbox Que el de Play Pero Lo pueden conseguir También En Steam Por 22 dólares Y tiene precio Regional Lo sé que lo van A poder comprar Por 10 dólares Con 50 Muy barato Al cambio Del día A la fecha Le va a quedar 17 mil 200 Pesines Bueno Dicho esto El juego Les va a quedar 17 mil 200 Con precio regional Este realmente No lo recomiendo Por lo menos No por el precio Que después Lo pueden conseguir Más barato O seguramente Lo van a poder conseguir Más barato Porque el juego Tiene varios problemas Tendría que actualizarse más Y en realidad Le faltan actualizaciones Se nota que faltan Actualizaciones Y yo no sé Cuando fue La última vez Que le han puesto Actualización A esto Pero Acá estaba viendo Un roadmap Pero bueno La última es del 3 de julio Así que tiene Optimizaciones Les diría que todavía Tiene actualizaciones Y veo un roadmap Que dice Tiene Vienen Vienen actualizaciones Como dificultades Skins Y Hay un DLC Gratuito Que viene Más adelante Y el parche 1.5 Así que Actualizaciones Por lo menos En la lejanía Se ven Después Hay que ver Si efectivamente Se concreta Bien Dicho esto Verán ustedes Si le dan La posibilidad Yo Lo veo Como algo Que eso es otra cosa Que estuve viendo Vamos a agregar Las calificaciones Que yo siempre usé Y las voy a ir Las voy a ir Agregando En la versión De Mierdindis 1.1 Seguramente O 1.2 Este Les digo por ahora Y les adelanto Es un juego casual Puede llegar a gustarles Como no Pasamos al siguiente Y vamos con Tan 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 Day Seed Antes de arrancar A analizar este juego Voy a decir Que no tengo Toda la información Que este juego requiere Que me gustaría Saber mucho más O no sé Si me gustaría Saber mucho más Porque este juego Es como una especie De bueno Si entraste en su momento Es cuando salió LOL Me parece Este juego Tiene Un millón Y medio De años Tiene Años Y años De desarrollo Años Y años De desarrollo Con decirles Que este es Uno de los primeros Battle Royales Que yo empecé A ver En stream Me aparece Hace Literalmente Diez años Nueve años No sé Este es un juego De supervivencia Cooperativo En línea Básicamente Podemos jugar Con otra persona Podemos jugar Vamos a cruzarnos Con otras personas Es un juego online Es un juego De mundo abierto Es un juego De supervivencia Y es un juego De zombies ¿Cuál es la movida Acá? Vamos a salir A explorar Como si fuese El fin del mundo Tenemos que buscar Lootear Armas Comida Ropa Todo lo que requiere La supervivencia Vamos a tener Que andar Looteando Y en el medio Tiene este efecto De PVP PVE Donde Podés Encontrarte Con otra gente Rolear Rolear Y bueno Cagarte a tiros Por el tema Del loot Por el tema De El equipamiento Que podemos llegar A conseguir Y a medida Que vayamos avanzando Obviamente Tenemos la posibilidad De morir En enfrentamiento Por temas De condiciones De vida Y vamos a tener Que empezar De vuelta Este juego Es muy complejo Para analizarlo Porque no salió Hace poco Sino que Me pasaron la key Porque salió En consolas Hace muy poquito Efectivamente La versión final Salió En consolas De Z Está 55 dólares Y bueno Tiene precio De oferta Actualmente Pero sale 55 dólares Salió En play Y en realidad No sé si estará En Xbox Me interesa mucho Saber si salta En Xbox Ah mirá Si también están Uy 44 mil pesos Bueno Queda demasiado caro Che Dice que está Con Game Pass Opa Xbox One Mirá Está para consolas Y salió En Game Pass Che Buenísimo Buena onda Incluido en Game Pass Para consolas La verdad que Me estoy llevando La sorpresa Me lo pasaron Para play Lo estuve jugando Un poco Lo que pasa Que es un juego Muy viejo Es un juego Muy viejo Ese es el problema Que tiene Está Con muchas Actualizaciones Encima Hay muchas Mejoras Que le han metido Pero debo decir Que es un juego Que no No recomiendo Básicamente Por su longevidad Pero bueno Capaz que hay una opción Interesante Para jugar Si te gustan Los juegos De supervivencia Este es como Un título Que está Muy Muy ajustado A lo largo Del tiempo Entonces Es como que Tiene mucha actualización Tiene mucho desarrollo Encima Metido Y que Estoy viendo Que viene Con actualizaciones Constantes Obviamente Por el tema De El lanzamiento En consolas Y que La versión Final Salió Acá dice 2018 Pero este juego Es más viejo Estoy seguro Voy a decirles Que el juego Sale 50 Dólarucos 50 Dólarucos 50 Dólarucos Y no tiene Precio regional Actualmente En consolas En Steam Por lo cual Lo van a conseguir Por 78 156 Pesos Al Cambio Del día De la fecha Lo van a poder Conseguir Por Game Pass Ultimate En consolas En Xbox No lo veo En la Store De Xbox De PC Así que asumo Que no salió Para PC De Xbox Lo van a poder conseguir En Steam Y que Lo pueden conseguir En Playstation Por 55 dólares De los Y actualmente Está en oferta Por 27.5 Lo recomiendo No Me parece Otro juego Casual Me parece Otro juego Casual Pero Más tirando Recomendado Que esa es la otra Es otro De los tier Porque me parece Que es una opción Que si te gusta Que te gusta Mucho el género Este es un Juego Como les decía Que viene muy Actualizado Y bien desarrollado Entonces Me parece Que es una opción Que puede llegar A interesarle A más de uno Bien Shieldrunner Juego Muerito Juego que salió El Efectivamente El 15 De julio El mes Pasado Me lo han pasado Me lo han pasado Me lo han dado Al juego Y lo he jugado De manera Exhaustiva Juego de Acción De disparos Y Con Esta vista Diría isométrica Pero eso está En tercera persona Para ir Explorando Todo tipo De zonas Matando Enemigos Y Mejorando Nuestro Equipo Con diferentes Obviamente Armas Y con Habilidades Todo con una estética Muy Cyberpunk Con muchas Luces de neón Juego Interesante La verdad Entretenido Sobre todo Entretenido Es bastante Adictivo Y bastante Dinámico Porque no Te da mucho Respiro No es muy No es tan Táctico Si no es como Más directamente A la acción Este tipo De juegos Tipo Hotline Miami Que me gustan Muchísimo Y de los cuales Hay un título Más adelante Que se le parece Bastante Es un juego PVE Obviamente Es un juego Para un solo Jugador Que la verdad Que me gustó Mucho Muy bien En general Y lo interesante Es que el juego Está en early access Actualmente Por ende Va a seguir Recibiendo Actualizaciones A lo largo Del tiempo Hay muchísimas Cosas para hacer Para mejorar Para ir Encarando Cada uno De los combates De manera diferente Hay muchísimas armas Vamos a poder Siempre generar Diferentes tipos De estrategias Pero Con esa dinámica Y esa acción Siempre al Pie de la letra No te permite Ser demasiado Estratégico Si no es más como Una vez que le agarras La mano Y entendés Cómo funcionan Cómo reaccionan Los enemigos Y cómo funcionan Tus armas Y toda la movida Literalmente Te convertís en Rambo Una referencia Claramente vieja Pero Básicamente Somos eso En este caso Sería John Wick ¿No? Actualmente Nos convertimos En John Wick Del asesinato En el medio Se va desarrollando Una historia Que poco interesa La verdad Que solamente Sirve Trampolín O como de Punta a pie Para que vayamos Aniquilando Todo lo que se nos cruce Así que Nada Es un Un indie Bastante interesante Que recomiendo Que efectivamente Recomiendo Si te Si más o menos Te Te interesa El El estilo De juego Y El género De acción De acción Rápida En diferentes En diferentes niveles La verdad Que es una opción Súper interesante Sobre todo Porque además Tiene esto Que es muy personalizable Hay muchas mejoras Hay mucha rejugabilidad También En pasar el juego Una y otra vez Lo vi bastante sólido Para ser un juego Que está en early access Y que seguramente Va a seguir recibiendo Actualizaciones Por lo menos Que se ve De lo que Proporcionan información En la página Y los desarrolladores En las redes Así que bueno Nada 15 de julio Ya les dije Género Y que sale Actualmente 15 dólares Shellrunner Lo van a poder conseguir Solamente en PC Por 15 dolarucos Y tiene precio Regional Si lo vamos a poder Conseguir Por 8 dolarucos Al cambio Del día de la fecha Queda 12 mil 490 Pesos Bien Vamos con Otro de los Premium De la semana Vamos con Linkito Un juego Juegos Estos juegos Que a mi Estoy seguro Que son la causa De mi De mi muerte Cerebral De la muerte De varias De mis Neuronas Un juego De puzzles Un juego De lógica De resoluciones Rápidas De acción Rápida Un pequeño Juego Que nos invita A armar Circuitos Eléctricos Con diferentes Con todo tipo De opciones Y todo tipo De puzzles Muy desafiante Muy desafiante Que rápidamente Se pone difícil De manera Muy rápida Se pone difícil De manera Muy rápida Si bien Es un sencillo En algunos momentos La resolución De los juegos De los De los diferentes Puzzles La verdad Es que Que el título Es interesante Se pone interesante Y si te gustan Este tipo de juegos La verdad Que es Súper atractivo Súper atractivo Porque tiene una estética Bastante Como les explico Atractiva Por lo menos Que les decía Salió el 23 de julio Salió muy poquito La verdad Que el juego Es lo que Más o menos Les venía comentando Es un juego Que no 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 tiene mucho más Realmente Es eso Se nos presentan Diferentes puzzles Vamos a ir completando Todo tipo De acertijos En base a Ir Cada vez Escalando más En este tema De mover Conectar piezas Agregar funciones Hasta un momento Donde empezamos A tener también Que nosotros Intervenir En ciertos pasajes De la electricidad Para que no están Automatizados Entonces hay Pequeños Robot O herramientas Que vamos a tener Que ir viendo Y vamos a tener Botones Que vamos a tener Que ir tocando Para que la electricidad Pase de manera Correcta De punto A A punto B Dicho esto No hay mucho más La historia No es totalmente Relevante Pero Lo que si La estética Me gustó mucho Y invita mucho Visualmente Es relajante Para ponerse a ver Pensar Estar estético Pensar Esto va para allá Esto va para acá Y que se conecte De manera correcta Al final del camino Linkito Salió el 23 de julio Como les decía Está en PC Únicamente No es un juego Largo No es un juego largo Pero si Que tiene Esta vuelta de rosca Porque el juego No es largo en si Pero tiene Desafíos semanales Y después Se desbloquea Una versión Para que nosotros Creemos Nuestros propios niveles Que a la vez Se conecta Con poder jugar Los que crea La comunidad Entonces De rejugar No se Porque los pases Son los mismos Pero tiene vida Extendida Por este tema De que Si queremos Un desafío extra Podemos andar buscando Entre los que hace La comunidad Y vamos a tener El juego Todo El tiempo Por lo menos Mientras el juego Siga vivo Así que nada Es un juego interesante Que recomiendo Realmente Que recomiendo Si les gusta el género Obviamente Y si no les gusta Me parece una opción Que no es difícil De entender Y que no son estos juegos Y que no son estos juegos De pases Súper complicados Sino que es algo sencillo De aprender De entender Y de llevar a cabo Que me parece Lo más interesante Que no es Hardcore Sino que es más casual Y que se pone hardcore Si uno quiere O se introduce bastante En el título De hecho esto Paso a decirles Esta solamente en PC Actualmente tiene un precio De 15 dólares En la store Y tiene precio regional activo Lo van a poder conseguir Por 8 dólares Que al cambio Del día de la fecha Son 12.490 pesos No mucho más Recomendado Linkito Pimba Night of the Dead Como verán Se parece mucho a DayZ Bueno Lo es y no lo es ¿Es un juego de supervivencia? Sí Es un juego de supervivencia De mundo abierto Donde va a haber zombies Y es un sandbox Y vamos a tener que lootear Y vamos a tener que hacer cosas La vuelta de rosca De este juego Es que Nosotros vamos a tener Que construir una base Como si fuera Una especie de fortaleza Y vamos a tener Que ir introduciéndole Todo tipo de trampas Diferente tipo de trampas Que es como una especie De Dork Más DayZ Vamos a tener que hacer Todo tipo de trampas Circuitos Y recorridos Intrincados Para que Los bichos Que empiecen a venir A atacarnos Obviamente Mueran en el camino Vamos a tener que ir Defendiendo la fortaleza Y vamos a tener que hacer Que nuestro personaje Sobreviva a la noche De esta manera Al llegar al final del día Empiezan a caer las gordas Y vamos a tener que tener Algo preparado Como para no morir Obviamente A medida que Avanza Juego Se va poniendo Cada vez más difíciles Y lo que empiezan Con zombies Perros zombies Y todas esas cositas Se terminan convirtiendo En demonios Del inframundo Y de las gordas Del cielo Que son unos bichos Gigantes Voladores Como si fuera El juego empieza Como un juego De zombies Y termina como Un juego de doom Básicamente Con titanes Colosales Atacando De nuestra fortaleza Que obviamente Va a ser una especie De ametralladoras Trampas Todo Y nosotros Así que es un medio raro Es como un sistema Bastante raro El que propone Porque uno puede llegar A verlas En los videos En las imágenes Y parece Como si fuesen Es un juego Más de supervivencia Pero en realidad Tiene una vuelta De rosca Bastante interesante Puedo decirlo Que el juego Salió el 28 de agosto De 2020 Actualmente Hace muy poco Que salió La versión 1.0 O sea que tuvo En el medio 4 años de desarrollo Prácticamente Prácticamente 4 años de desarrollo Lo cual Es bastante interesante La versión 1.1 1.0 Salió hace poquito Y bueno Ya se vienen Actualizaciones Futuras El juego Actualmente Está 30 dólares En Steam Y tiene precio regional Lo vamos a poder conseguir Por 15 dólares Al precio del día De la fecha 23.450 Lo recomiendo La verdad Que es bastante casual No porque ande mal O funcione mal La verdad Que está Dentro de todo Dentro de los parámetros De su existencia Están bien Pero Me parece Que es muy Específico En lo que propone Como para que te guste No es este tipo De juegos Donde vos Como si fuese El Minecraft No Simplificando No es como que vos Arrancas Luteas Conseguir las cosas Crafteas Armas tu base Y tenés que sobrevivir A la noche De manera Casi de supervivencia Para no morir De frío De hambre O de lo que sea Sino que acá Es como literalmente Tenemos que ir construyendo En una zona Que nosotros Creamos correcta Una base Para sobrevivir A hordas De zombies Y de enemigos Que van a venir A hacernos mierda Esa es la verdad Esa es el punto De infricción Del juego Que durante el día Vamos a tener que Lootear Para poder armar Nuestra base Que a la noche Va a ser atacada Entonces como No sé si te lo Puedo llegar a recomendar Porque es como Más específico De que te gusten Dos tipos De gameplay El de supervivencia Al principio Para ir explorando Y consiguiendo recursos Y por el otro lado Tener que armar Una base Para poder defenderla A mi la verdad Es que no me enganchó En ese sentido Me pareció bastante Alejado Una cosa De la otra Entonces como que Me desgastaba mucho Pensar en Tener que hacer Las dos cosas En un mismo juego Pero bueno Eso soy yo Por eso me pareció Un juego Más casual Dicho esto Y vamos con Auroboros King ¿Qué tenemos acá? Algo que parece Súper sencillo Y en realidad Es que lo es Y no pueden Catalogarme nunca De que estoy analizando Siempre el mismo Tipo de juego Porque realmente Traigo todo Tipo de variables ¿Qué estamos Viendo? The Auroboros King Es un juego De ajedrez Rowlike Porque no es El ajedrez Común y corriente Sino que Usa el ajedrez Como base Pero Con un montón De variables Con un montón De variables Porque van a aparecer Piezas que Nada que ver Con el ajedrez Pero bueno La mecánica Está ahí La mecánica De ajedrez Está ahí Pero de repente En el medio Vamos a tener que ir Lidiando con magos Estructuras De movimiento Poderes Fichas De lo más Pinto variables Porque Claramente La base Está En el ajedrez Pero después Va variando Arduamente A medida que Vayamos avanzando En el juego Me pareció Un juego Recontra copado Me pareció Un juego Recontra copado Porque es Super Fuera de lo común Son este tipo De juegos Que a mí me gusta Mucho encontrarme Porque normalmente La propuesta Es totalmente diferente A lo que uno puede llegar A encontrarse Por ende Lo recomiendo Bastante Lo recomiendo Bastante Es muy sencillo Es muy Es muy Lo que están viendo Porque vamos a ir Jugando el ajedrez En diferentes locaciones Y avanzando En un mapita Como super sencillo Y vamos Y no hay mucho más No hay mucho más Es eso Lo que te propone Es ir Y repetir Pelear Perder Repetir Es como una especie De dungeon De Una run De dungeon Vamos Hacemos lo que podemos Y vamos a ir Consiguiendo Elementos Y Y diferentes fichas A medida que avanzamos Y Se pierde Y se arranca de vuelta Dicho esto Me gustó muchísimo El juego Es super sencillo Y no hay mucho más Pero La verdad que la pasé La pasé Muy muy bien Salió actualmente En consolas Hace muy poquito Pero a mi me lo pasaron Para consolas Y salió efectivamente El 21 del 6 20 del 24 Para consolo oro El juego salió En Steam El 27 de febrero De 2023 Y actualmente Tiene un precio De 10 dólares Tiene precio regional Lo van a poder conseguir Por 5 dólares Con 80 Precio de día De hoy Son 9 mil 50 pesos De nuevo La verdad que me gustó Mucho el juego La pasé bien Lo pasé muy bien Y Realmente lo recomiendo Realmente lo recomiendo Que le den una chance Porque Es un título Muy entretenido Si te gustan Este tipo de Primero si te gusta El ajedrez El ajedrez Te va a gustar Porque tiene una vuelta De rosca Bastante interesante Y después Si te gustan Los Rowlake 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 La verdad es que Tiene este Tiene este rollo De ir Hacer diferentes dungeon Ir juntando recursos Y habilidades Para que la siguiente dungeon Sea más sencilla O más fácil La verdad que la La Super Super Recomiendo A la Aventura Bueno Bueno Otro de los lanzamientos De la De la Semanita En realidad Salió el 22 de julio Este juego Es The Operator Juego que efectivamente Salió el 22 de julio La verdad que Este juego Me vuelve Este tipo de juegos A mi me vuelven locos Yo me engancho mucho Me pierdo Me pongo A leer Y me voy Y roleo Que soy un agente Del FBI Porque este juego Es exactamente eso Somos un operador Básicamente del FBI Vamos Nuestra pantalla de juego Es la pantalla De una computadora Con este estilo Retro De los 90 De los 2000 No se cuando será En el que básicamente Vamos a ir dando Asistencia A diferentes agentes Del FBI Para que vayan Resolviendo Diferentes casos Y vayan explorando Y reconociendo Diferentes criminales Investigación Detectives Compilaciones Y una Sede De herramientas Con las que vamos A tener que ir lidiando Para encontrar Información relevante Para cada uno De nuestros Agentes amigos Y que a la vez A que a la vez Se va metiendo En una historia Bastante Interesante Este es un juego Que siempre Super Mucho Recomiendo La verdad Esa es la La verdad También Es un juego Que recomiendo Mucho Porque son Este juego Tipo de juegos Que salen Mucho De la norma Ya les digo Salen mucho De la norma Y además Están bien armados Están bien pensados Tienen como Todo Una vuelta De rosca En cuanto a la historia Que te van presentando Los personajes Y toda la movida Y en realidad No es largo No es un juego De largos Y tampoco es muy difícil Si tienen algunas cosas Medias rebuscadas Con algunos puntos Con algún De acá y de allá En las cuales Te podés bloquear un poco Pero la verdad Que es Es bastante llevadero Porque hace que Fluya la historia También El hecho de que Vos vayas avanzando Como operador Lo que si me gustaría Que espero En algún futuro Esto se vaya actualizando Y vayan agregando Nuevos casos Y no solo nuevos casos Sino nuevas herramientas Porque hay mucho tema De uso de cámaras Escaneos de cara Escaneo de base de datos Y toda la cosa Entonces como que lo vi Simple Bien Justo Pero simple Y que me gustaría Que avance mucho más Como para encontrarme Con No se si uno En segundo título O una actualización O un DLC O lo que sea Me gustaría más El estilo de DLC Creo que le quedaría Muy bien Porque te encontrarías Con Con muchas historias Dentro del mismo sistema Sin que Sea Mucho más rebus Así que nada Muy Muy interesante Muy interesante Lo voy a Lo voy a Super recomendar Siempre La pasé Muy muy bien Son este tipo de juegos Que a mi me gustan Mucho además Me gustan mucho Me parece super interesante Actualmente el juego Tiene un precio De 13 dólares Lo van a conseguir Solamente PC Tiene Perdón Un precio de 14 dólares Y tiene un precio regional En Steam Que lo van a poder conseguir Por 7 dólares Con 80 Al cambio Del día De la fecha Son tanto Como 12 mil 12 mil 180 Pesos Muy interesante Y super recomendado Como siempre Este tipo de juegos A mi me gusta Recomendarlos Mucho Bueno Entramos en Intra Venus 2 Es la segunda Parte Que en realidad Yo la primera No la jugué Estuve investigando Un poco De De que iba Y la verdad Es que se parece Se parece bastante Se parece y no se parece El juego Es como que Esta segunda parte Se puso mucho más Táctica Mucho más relevante En cuanto al Sigilo y el movimiento Lo que están viendo Es un juego De disparos Táctico Táctico A diferencia De la anterior Que veníamos Recomendando De que veníamos Hablando De disparos Tácticos Como en esa Inmersión realista Donde hay que Cerrar puertas No hace ruido Las luces Tienen mucho que ver El espionaje Está a merced De nuestros movimientos Y donde vamos a ir Teniendo todo tipo De armas Todo tipo De encuentros Vamos a ir Explorando Todo tipo De zonas Vamos a tener Que ir infiltrándonos En bases Y recorriéndolas Y bueno De manera táctica Obviamente Ir eliminando A los enemigos A medida que Avanzamos La verdad Que la pasé Espectacular Con este juego Lo super Recomiendo El juego todavía Que le iba a decir Bueno Super recomendado El juego La verdad Que la pasé La pasé Muy bien La pasé muy bien El juego No es largo Y a la vez Complejo Porque vamos a ir Mejorando nuestras armas Todo el equipamiento Que tengamos La verdad Que toda la experiencia Se va desarrollando De manera Super fluida Lo que tiene Lo que tiene de malo Lo que yo vi Medio complejo Es el tema De que Efectivamente Es corto Y se queda medio Como que Nos queda Nos quedamos Con muchas ganas De De seguir jugando De seguir probando Porque Si bien Los mapas Que nos presentan Son amplios Super Super desarrollados Super detallados Hay un montón de opciones Para entrar Para salir Para Meterse Pelear Atacar Y peleas Pocas variables En cuanto A lo que La historia Presente Entonces Aunque tenemos Tenemos una opción Una opción De personalización Muy amplia Nos queda corto El tema Del contenido Entonces hace que Por ahí Eso tira un poco Para atrás Porque Yo creo Que requiere Que se actualice Más A media Que vaya pasando El tiempo Porque Justamente Se vuelve Algo No repetitivo Porque no es repetitiva La palabra Porque Si encaramos El juego Una y otra vez Nunca va a ser igual A menos que Sistematicemos todo Hay muchas variables Para ir tomando Más que nada Por el tema De la cantidad De armas Y la cantidad De personalizaciones Que tiene cada arma Pero Si es verdad Que como el juego No es largo Y los mapas Son los mismos Puedes llegar A aburrir Rápidamente Pero Sin embargo Es un juego Que El tiempo Que lo jugas Es espectacular Es espectacular Dicho esto El juego Me lo pasaron Obviamente Antes de De su lanzamiento El juego sale El 15 de agosto Estaba mirando Un poco el tema Me había roleado Un poco ahí El tema del embargo Pero estamos Safe Se puede hablar Y todo Y no estoy Espolyando nada Así que tampoco Habría problema Pero estamos safe Con el tema del embargo El juego sale El 15 de agosto Estaba mirando Que no salió El juego Yo ya estaba Como Bueno salió Y veo 15 de agosto Uy que pasó Embargo No No pasa nada Se puede hablar Tranquilamente El juego sale El 15 de agosto El 15 de agosto Efectivamente Todavía no tiene precio Así que no les puedo comentar Al respecto Y no está en early access O sea que es la versión final Lo que si espero Lo que si espero Es que este juego Se vaya actualizando Se vaya actualizando Porque creo que lo requiere Y creo que va a ser Un juegazo Si se llega a actualizar Más que nada Con mapas Y nuevas opciones Porque entiendo Que es muy difícil Estratégicamente Armarlo Pilla Por eso tiene pocos El tiempo que estás jugando Amigo Es impresionante Es una especie De mezcla De Metal Gear Con táctico En un momento Tipo Hotline Que vas Con esta mirada Bien desde arriba Y que es súper realista En cuanto a los sonidos Las luces Las sombras La verdad que la pasé Espectacular El tiempo que juega Lo que pasa que Efectivamente Es un juego cortino Que tenemos acá Volvemos Perdón Roadpunk Miami RPM Un juego falopa Que yo pensé Que este título Iba a salir En celular O pensé que era De celular también Y salía De manera abusiva En consolas Pero no Efectivamente Es solamente Perdón Pensé que salía En celulares Y después salía En consolas Y efectivamente Sale solamente En consolas Y bueno En PC Que la verdad Que me llamó Mucho la atención Es un título De navecitas Pero somos un autito Vamos disparando Y matando a todo La vuelta de rosca En este juego Es que Efectivamente Vamos a Poder parar El tiempo Porque hay Una lluvia De balas Constantes Todo lo que vamos Viendo en pantalla Entonces en cierto Momento Cuando se nos acaba La ubicación O el tiempo Y el movimiento Podemos parar El tiempo De manera Momentánea Para poder esquivar Disparos O bien Bueno Como están viendo En el juego Que esto es ya Como la La segunda pasada Que ya hago Se puede parar El tiempo Podemos Posicionarnos En otra ubicación Y de esa manera Evitar ciertos ataques Que efectivamente Nos terminan Nos terminarían Golpeando Si o si No hay mucho más Para decirles Es un juego cortito Es un juego cortito Entretenido Porque es como estos Juegos de arcade Del momento Donde tenés un Bullet hell De un millón de balas Viniendote de la cabeza Vas esquivando Y matando enemigos No hay mucho más No hay mucho más En lo que En lo que el juego propone No vamos a ir mejorando No hay muchas La RAM es literalmente General corta Así que lo que No hay mucho más Por comentarles Si Que el juego No te explica nada Y lo que vamos a hacer Es Constantemente Teniendo que Encontrarle El significado A los botones Por ejemplo El tema de parar el tiempo No te explica nada El juego Lo tenés que descubrir Todo solo Lo cual me pareció Interesante Como mínimo Y que Ya les digo Me llamó mucho la atención Y después tiene una banda sonora Que está bien Porque Tiene esa onda ¿No? De punk De música punk Brown Punk Pero La verdad es que No me No me No me generó nada Porque en realidad Es como un tema Y después muere Porque Repite Incluso Incluso Está Bastante armado Con los pelos Porque Es un tema Que se repite Y en ciertos momentos Cuando termina el tema Quedás En silencio Quedás como El sonido De los disparos Y que se yo Y queda como En silencio Y es como Que queda como Medio hundido En la nada Dicho esto El juego salió El 17 de julio Sale una Módica suma De 5 dolarucos Nada más Y tiene precio Reclinario Incluso Lo van a poder conseguir Por 3 dolaritos Que al cambio De día De la fecha Son 4.675 pesos Nada más Para decir por acá Y tenemos Circus of Tim Tim Mascot Horror Game Normalmente No suelo entrar A estos juegos Trato de no Trato de evitarlos Acaba un spoiler Creo que voy a hacer Stream pronto De realidad virtual Si puedo llegar a Configurar todo Como quiero Y la verdad Tenía ganas de probar El género En ese tipo De experiencias VR Porque la verdad Que estos juegos Así no me gustan La paso mal La verdad La paso mal Pero este juego Es corto Vamos a jugar Tenemos que hacer Algunas cositas Está muy sencillo Estéticamente No es muy Muy loco No hay mucho Para hacer Las experiencias Acá Las reseñas En general Dicen mayormente Positivas Pero la verdad Que yo no Estoy fuera De esa De esa ideología Pero capaz Que porque yo No soy de género Entonces no puedo Apreciar Efectivamente Lo que me están Proponiendo Pero yo vi Un walking simulator Básicamente Que en un momento Te empiezan a perseguir Los bichos del circo Que si da miedo La ambientación Está bien Porque te mete Pero es como que No sé La verdad Que me Me dejó un poco afuera Me dejó un poco afuera La verdad En sí La experiencia Está bien Pero no me No me generó Mucho más que eso Ni me entretuvo Ni nada Lo que sí Me Un poco cagaba Hasta las patas Pero En general No sentí como Entretenimiento Por parte del juego Lo cual es una palabra rara Pero bueno Es un juego cortito No sé Se termina realmente rápido Se termina realmente Se termina rápido Porque es un Ir para acá Tienes esta experiencia Vas para allá Tienes otra experiencia Te corren un poco los bichos Y ya estaría Entonces como que no me generó Mucha inmersión No me voy a meter No me generó mucha inmersión Por lo cual No puedo llegar a recomendarlo De manera efectiva De manera casual Le voy a poner casual Porque si te gusta el género Capaz que está bien Para lo que normalmente El género te propone Pero después no Realmente no No me encontré con nada Fuera de lo común O que realmente Me genere algo De real terror O error Que te corran los bichos Y que se yo Es que fue como Ok Está bien Pasaba todo lo que iba Iba pasando Todo lo que se suponía Que tenía que pasar Entonces Muchas veces lo que pasaba Era que Terminaba sucediendo Y yo Me terminaba Aburriendo Dicho esto Voy a pasar a comentarles rápido Que el juego salió El 22 de marzo Tiene un precio de 9 dólares Y tiene precio regional Team de Argentina De 5 dólares Que el cambio de día de fecha Queda 7.800 pesos No mucho más para decirles Es un Walkie Simulator Quería comentarlo Porque lo había pasado por ahí Y es un género Que normalmente no toco Pero dije Bueno Vamos a ir Introduciendo algunos títulos De vez en cuando Y la verdad Que es un juego Que está bien Va a correr Caminar Pero no tiene mucho No le encontré La vuelta Demasiado A tener que Vivir una experiencia De semi terror No sé Bueno Dicho esto Queda ahí el juego Queda a libre interpretación Yo No lo recomiendo Pero me parece Un juego casual Porque capaz Que no lo estoy entendiendo Lo que tiene que ofrecer Lo ofrece Y está bien Pero bueno Acá dice Mayormente positivas Veamos que ahí Dicen las reseñas Es un juego curioso Están en un circo Donde las marionetas Han cobrado vida No quiero profundizar En la historia Y tienes que encontrar 12 tickets dorados Para salir de ahí Mientras te persigue Bueno Tiene modo pesadilla En donde no solo Te persigue una marioneta Mapa y diseño de criaturas 10 de 10 Si bien no están Bien aprovechadas Espero verlas En los siguientes juegos Que saquen a continuo No fue solo Una parte de todo el juego La ambientación correcta Bueno Jumpscare Tal vez No es que no No me giró Buen juego Aunque me lo pasé En solo una hora Así que el juego Es súper cortito Yo creo que lo terminé En media hora Porque como que vas para allá Vas para acá Y lo dejo ahí Hay libre interpretación Ustedes verán Yo no lo recomiendo Pero amantes del género Capaz que le encuentran La vuelta Por favor No lo� Tod Professional í